La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCAEP, considera atinada la decisión del Banco Central con la disminución del encaje bancario. De hecho, entre las propuestas que la Cámara había planteado al Gobierno hace algunos días estaba esta opción. Sin embargo, consideran que debe de darse una disminución más grande en el encaje bancario y con ello aplicar otras medidas inmediatas que puedan complementarse para generar un impacto en la economía del país. Es correcto. Nos parece que faltan otras medidas, no solamente financieras, sino también algunas otras en la medida de los ocho ejes que planteamos. Desregulación era otra de las medidas por poner una inversión pública. En general, había ocho ejes de trabajo para fomentar el trabajo. En este momento, el tema es únicamente de política económica. Que haya dinero disponible en los bancos no necesariamente va a dinamizar la economía, porque puede pasarnos, y fue digamos parte de lo que en su momento nosotros también indicamos que era un riesgo, es que los bancos sí tuvieran más dinero para prestar, pero como las personas y las empresas no pueden accesar a ello, la tentación de ir a colocarlo en bonos del Estado es muy grande. Muy similar es la posición de la ANEP, quienes consideran que la medida sola como tal es insuficiente y debe acoplarse con otra serie de modificaciones que pueda ayudar a la población con mayor escasez de recursos. Entre las alternativas, Albino Vargas, secretario general de la ANEP, propone bajar los intereses de usura en créditos. Si bien es cierto, usted puede aplaudir esta medida de que van a disminuir el encaje legal de los bancos para que haya más plata en el mercado, usted debería, creemos nosotros, complementarla con otras dos. Una, bajar los intereses de usura. Los intereses de usura que en este país son abusivos. Intereses de usura en créditos bancarios, valga la redundancia, en electrodomésticos, en tarjetas de crédito, en préstamos personales. Nada si usted, inyectando más dinero en el mercado, si la gente que ya de por sí está bien endeudada, va a seguir más endeudada porque gran parte del endeudamiento es para desahogarse de lo acumulado por los intereses de usura. Ambas partes consideran que las medidas complementarias deben tomarse este mismo año de lo contrario la decisión del Banco Central no causará efecto.